Va a merecer el sufrido y no soy presumido Solo se los digo pa' que sepan quién es quién Lo que le chingué y le batallé para poder ser lo que ven Recuerdos hay de morrillo cuando era excluido por no verme brillo Y esto fuerte me volvió Ahora dicen que quieren ser mis amigos y hay quien hasta me dice señor Ya se les olvidó que diferente soy Ahora simplemente me relajo dándole lumbre a un gallardo Pesotar un buen tabaco rojo largo por favor Me entanqueando en malos pasos mientras voy montado en un avión Los ángeles voy para el trabajo pa' descansar en los cabos Tuñateando disfrutando y en el arco se me vio O en un deportivo ruleteando de esos que prenden con voz Lútil son los que voy pisando y ropa de diseñador Yo le hago un saludo a mi compa Pedro Cota Y así suena su compa Santiago Garza Deje mi rancho querido y me fui a los Unidos Pa' allá no se arruinó y así el barco componer Para el que no le ha quedado claro desde abajo es que empecé Hoy vuelvo al pueblo y amigos son con los que brindo Y siempre andan conmigo y aquí me van a tener No me olvido de aquellos inicios siempre con ellos conté Lo que más me ayudó fue mi fe puesta en Dios De tanto tirarlo y latinado y los que de mí se burlaron Vean cómo me la pelaron pues su risa no alcanzó Para poder verme fracasado y la moneda se volteó Malos comentarios han sobrado y ninguno me ha preocupado De la vida he disfrutado y ahora me he visto muy bien Gucci, Louis Vuitton y en mi muñeca brillando un Rolex Armando bien el rompecabezas todo saldrá bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!